Cuando vi tu carita de angelito junto a mi Supe que algún día tu serías para mi Y es que es como es, como tiene que ser Es lo suyo, así es que tu mías hacer Que esta carita de angelito me ha de ser Por eso te persigo y te reclamo Con un ramo de rosas en la mano Por eso te cortejo y piro feo Para que no te fijes en el más feo Cuando vi tu carita de angelito supe que eras para mi Que tu amor no sería para otro que no fuese para mi Y por eso me daría lucho y peleo Y quien me lo diría es lo que más quiero Por esa carita de angelito que me quita el sentir Por ti Desde que te vi la razón perdido Sabía que algún día serías para mi Que esa carita de angelito sería para mi Cuando vi tu carita de angelito junto a mi Supe que algún día tu serías para mi Y es que es como es, como tiene que ser Es lo suyo, así es que tu mías hacer Que esa carita de angelito me ha de ser Y por eso te persigo y es que es como es, como tiene que ser Es lo suyo, así es que tu mías hacer Es la carita de angelito Es la carita de angelito Es la carita de angelito me ha de ser Es la carita de angelito me ha de ser